Hola, bienvenidos en este nuevo video. Bueno, vamos a seguir con una nueva parte del Final Fantasy XII. Recuerden que lo dejamos en la mazmorra de Nalvina, ya que nos habían capturado luego de que vencimos al jefe flamígero en el video anterior. Bueno, ahora va a ocurrir una escena y tendríamos que luchar, pero sería a golpes nada más, pero no es tan difícil. Así que luego de que pase todo esto y hagamos un recorrido más, tendríamos ya que luchar, pero es fácil. No, 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 no. Bueno, no, me equivoqué. Tenemos que luchar justo ahora. Luego de que pase todo esto. No, 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 no. Bueno, parece que nos están llevando a una arena de combate. Y sí, tendríamos que pelear contra dos. Bueno, no, corrijo, son tres. Igual no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tenemos que pelear usando a Valtier, bueno como dije antes vamos a tener que pelear usando a Valtier, y estos son los enemigos, igual no es mucho problema, como pueden ver les sacamos mucha vida y ellos apenas nos hacen daño, por supuesto es por el nivel que yo tengo en este momento, si tienen menos nivel, este combate puede que cueste un poco, bueno a ver vamos a cambiar un ajuste aquí en la velocidad de la batalla, en preferencias le aumentamos un poco más, ahora sí. Bueno, ya está, hemos terminado. Bueno, ya está, hemos terminado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora parece que es un buen momento para nos dejar Tras la Obliette hay un camino Solo... Solo... Solo se sienten la mista... ¡Danny! 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 ¿Sí, Margarita? ¿Qué te llamas? ¿Psacase me? ¡Duقتas en el mal! ¡Danny, Margarita! ¡Listo! ¡Danny! ¡Danny! Si tu es el Sky Pirate en tus manos, ¿dónde está él? Estás ha hecho mejor, Gammon. Por tus palabras, es el Imperial Army que hacía el Sky Pirate de tuyo. ¡Hemos hecho tu trabajo para ti! ¡No requiere la ayuda de los enemigos de los enemigos de los enemigos! El Empire va a restaurar el... ¡Grrr! ¿Qué es eso que te dicen ahora? Quizás voy a poner mi blade en ti... ... antes que me maté por miedo. ¡Esto es suficiente, mi camion! ... y... ¡Judge! ¡Judge! Hmm. The self-proclaimed guardians of law and order in Arcadia. They're the elite god of House Solidor, which effectively makes them the commanders of the Imperial Army. If you ask me, they're more executioners than judges. Not a friendly lot at any rate. What are they doing here? The Emperor is willing to overlook grace for his more talented servants. However, those that do not share respect, we receive none in kind. We travel freely through our lands because the Emperor wills it. Am I correct? 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 Well you'll remain in solitary, your weather. We're ready to begin our interrogation. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fiera's nose is a sharp. If she says there's a way out, there's a way out. No, 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 no. Bueno, ahora sí, tenemos que seguir, después de que pasaron todas estas escenas, ahora tenemos que recuperar nuestras armas, que es justo por aquí. Bueno, ahora vamos a recuperar nuestras armas. Pero hay un detalle que tienen que saber si están jugando en la versión original de Play 2 como yo. Bien, ahora tenemos el mapa de la mazmorra en Albina. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Y es el hecho de que ahora van a ver que delante nuestro tenemos un cofre. Bueno, este cofre no lo abran, por nada del mundo lo abran, porque si lo abren, en realidad son dos, pero no abran ninguno de los dos, porque si abren alguna van a perder la posibilidad de conseguir la mejor arma del juego. Así que no lo sabrán. Bueno, sabiendo eso, vamos a seguir. Ahora que tenemos el mapa de la mazmorra de Albina, toca avanzar por aquí. Hacia la salida. Que ahora tenemos un largo camino hasta la salida porque tenemos que o bien pelear contra los soldados o esquivarlos. Tenemos dos opciones. Como pueden ver está lleno de soldados que no van a dejar de aparecer. Así que tenemos dos opciones. O luchamos contra ellos o nos acercamos hacia la salida. Para poder escapar. Que eso es lo que hay que hacer. Conviene que nos demos a la fuga y evitemos a los soldados. Porque son muchos si a la larga nos van a terminar matando a pesar del nivel que tenemos. No. 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 Bien, veamos dónde estamos ahora. Bien, el objetivo es llegar hacia el centro, así que lo mejor es ir por aquí arriba, veamos, sí, tomar por aquí arriba, aunque bueno, podemos vencer a algún que otro soldado si no podemos esquivarlos, porque son medio molestos, pero básicamente lo que conviene hacer es darse a la fuga si su nivel no es lo suficientemente alto. Ah, voy a cambiarle a Fran el Gambit, porque no se lo cambié, y tiene el Gambit puesto para lanzar el Electro, así que se le voy a cambiar para que ataque. Ahí está. Ahora sí. Bien. Vamos ahora sí a... subir por las escaleras, pero las que están en el fondo. Y bueno, vamos a darnos a la fuga, mayormente, para poder acelerar un poco esto, porque si no podemos estar mucho tiempo combatiendo a los soldados, y no llegaríamos a ningún lado, porque van a seguir saliendo. Así que lo mejor es darse a la fuga y seguir hacia el centro para evitarnos los problemas. Y es recomendable siempre estar mirando el mapa para saber en dónde estamos. Así que... Bueno, yo me voy a dar a la fuga para no andar... Para no andar luchando con tantos soldados, porque si no, esto se va a hacer... Eterno, y no... Vamos a terminar... No vamos a poder terminar más con esto. Bien, veamos dónde estamos. Bien. Solo tenemos que seguir hacia arriba. Solo hay que seguir hacia arriba, y ahora tenemos que dar... Una vuelta justo por aquí. Y listo, con esto ya estaríamos saliendo de las mazmorras de Nalvina. Ahora, luego de esta escena... Como pueden ver, había algunos cofres, pero yo los... Los pasé de largo para no perder tiempo. Ustedes pueden agarrarlos si quieren, pero... Yo, para no perder tiempo, preferí evitarlos. Bueno, aquí van a abrir la puerta para que... Nosotros nos podamos escabullir. Y de esa manera escapar. Ya, ya, ya. Y de esa manera... Ya, ya, ya. Y de esa manera... Ya, 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 ya... La zona no cerrada. Ya, 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 ya... La zona no cerrada. Uouf... Oof... Oof... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, tenemos que seguir por aquí. Y ahora nos va a saltar otra escena. Y terminaríamos después de la escena en una nueva mazmorra que tendríamos que empezar en el próximo video. En el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 There. This the place. The mist is flowing through this room. It must be going somewhere. Hmmmmmm. You... You're no imperials. Please, you must get me out. It's against my policy to speak with the dead. Especially when they happen to be Kingslayers. I did not kill him. Is that so? Huh. Glad to hear it. Please, get me out. For the sake of Dalmasca. What do you care about Dalmasca? What do you care about Dalmasca? Everyone that's died. Every single one. Even my brother. You killed my brother! Quiet. The guards will hear. I'm dropping it. Pirates. Pirates without a sky. Hello? Hard. I'm in the water. I'm walking the wrong place. Hardly. Doot? Go. Yeah. But then I'm attacking him. He's And I'm on the water's rise up. He's using that Gracias. 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 Spare us your quiddities. Yeah, but... but he's a... A traitor, I know. Stay here and fight if you want. If you can walk, let's go. You're taking him with us? We could use another sword arm. And you have it. We could use another sword arm. We could use another sword arm. y bueno así es como se hacen las mazmorras de nalvina y ahora donde estamos son los túneles básicamente son los túneles de valheim que es la mazmorra que vamos a hacer en el próximo vídeo voy a mostrar cómo atravesarla sin mayores dificultades bueno espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima no olviden dejar su like comentar compartir el vídeo por vuestras red por sus redes sociales suscribirse y comentar que desaparecido nos vemos hasta la próxima